Amiguita Amiguita Porque yo no tengo que me de un consuelo Ni tampoco tengo que me de dinero Porque de la vida tengo lo que quiero Porque a la vida me la entrego entero Porque tengo en casa lo que yo más quiero Tengo la comida y el mejor momento Tengo mil amigas que me dan sus besos Todas sus caricias y su cuerpo entero Y el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Y te dije que yo no tengo nada Pero mucho amor, amor Amiguita Porque yo no tengo que me de un consuelo Ni tampoco tengo que me de dinero Porque de la vida tengo lo que quiero Porque a la vida me la entrego entero Porque tengo en casa lo que yo más quiero Tengo la comida y el mejor momento Tengo mil amigas que me dan sus besos Todas sus caricias y su cuerpo entero Y el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Ay, 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 y te dije que sí, amiguita El amor, el amor, el amor Y te dije que sí, amiguita El amor, el amor Y te dije que sí, amiguita